Después de estos 60 días de gestión, nosotros hemos encontrado una unidad de residuos sólidos bastante pobres, en donde solamente habían cuatro compactadoras que estaban trabajando de manera no eficaz, pero funcionaban. Y motofilgones solamente teníamos cuatro que en cada momento presentaban fallas, ya sean mecánicas o eléctricas. Bueno, se refiere, dice cuatro, son cuatro operativos. Cuatro operativos. ¿Del cuántas? ¿De cuántas? De siete que hay en la municipalidad. Y hemos recuperado ya cerca de seis compactadoras y también cuatro del proyecto YENPA y dos antihuitas que hemos estado recuperando gracias a las gestiones también con maestranza a cargo del licenciado Quín. El gerente de la unidad de residuos sólidos es el ingeniero Wilmer Macalucú y el de la unidad de limpieza pública en ese momento era el ingeniero Irving Espinosa. Ellos han estado desde el día uno, cuando hemos encontrado una ciudad totalmente... Prácticamente habían votaderos y ya estaban puntos críticos. Se han atendido puntos críticos, pero se ha visto la necesidad de hacer un proyecto y en ese proyecto... ¿Cuántos puntos críticos han sido? ...ha habido cerca de 40 puntos críticos, que prácticamente ya eran votaderos. Y se han ido atendiendo pilotinamente. Sabemos, ¿no?, que de repente no hablo... la gente desconoce el tema de horarios, desconoce el tema de rutas y en ese plan estamos en una primera etapa hemos monitoreado todas las zonas, las rutas ya existentes, porque hay rutas que si se van a rescatar, tampoco no vamos a pecar de decir que vamos a ser radicales y cambiar todo, hay unas rutas que si son buenas, van a continuar pero hay algunas que se van a cambiar para qué, para eso, para mejorar hemos tenido un mes en ese monitoreo constante y en ese monitoreo constante también hemos tenido fallas de mecánicas los compactadores se caían al ser muy antiguos, a pesar de que son del 2017, imagínense ustedes no han tenido los mantenimientos respectivos sus mantenimientos cada cierto tiempo no han existido las motofurbones también se están tratando de recuperar, pero lo más lo que me han informado es que lo mejor es que se compre una nueva flota o se compre motores nuevos, con esas esas motofurbones, para qué no servirían para atender los puntos críticos que aún se siguen generando ¿Cuánto necesitaría la provincia de Suyano? Para la provincia, yo creo ellos me han informado que con seis motofurbones nuevas pueden mejorar el servicio de limpieza y con cuatro compactadores nuevos la ciudad a través de los años se ha incrementado y la URSS no cubre el nuevo Suyano y nosotros estamos atendiendo estamos hablando del sector oeste el sector oeste y nosotros ya estamos atendiendo el sector oeste porque eran atendidos una vez cada 15 días una vez al mes ¿y ahorita cómo se hace? ahorita lo ideal que ya nos hemos sentado a trabajar es que una compactadora quede fija en ese sector que abarca desde vía a primavera hasta lo que es este sector si nosotros tenemos una motofurbón y un carro recolector perenne en esa zona esa zona se va a aliviar de lo que son residuos ahora en una segunda etapa ya vendrían a ver ya la evaluación cuáles son las rutas que quedan cuáles son los un plan piloto que se va a ejecutar ya se ha hecho un plan piloto que ha abarcado Sánchez Cerro López Albújar y Santa Rosa en esos tres sectores ellos han identificado que han sido un poco lo que se podía armar ese plan piloto y se ha cambiado a horarios nocturnos ¿por qué? porque esas calles son angostas y los carros compactadores pueden ingresar con mayor facilidad y no hay congestión que en el día en el día hay bastante congestión y ahí vamos a entrar a una tercera etapa en donde ya se iba a hacer la parte informativa informar a la población cuáles son esas rutas cuáles son esos horarios y conversar con cada una de las jubecos obviamente que ellos tienen que aprobar por ejemplo en Sánchez Cerro cuando ha pasado por la noche nos han informado que la gente acepta ese cambio porque lo ven necesario porque ellos mencionan que trabajan todo el día y en la noche ellos pueden sacar sus residuos sólidos en la lópez en la lópez también estamos teniendo aceptación y ese plan piloto pues queremos que abarque también a toda la ciudad no solamente quedarse como quien dice en esos tres sectores queremos que el servicio de limpieza mejore pero también debemos darle las herramientas necesarias a nuestros gerentes y a nuestro personal hace poco también hemos visto a través de facebook un video en donde un chofer está malogrando la ciclovía nosotros no entendemos que tiene la cabeza ese señor yo ya he pedido al gerente que se identifique quien es el chofer porque eso amerita una sanción y una sanción ejemplar para que nos respeten nosotros como autoridades yo rechazo ese tipo de acciones no entiendo no sé si le dirán tú eres nombrado no te va a pasar nada si es mandado no sabemos entonces es nombrado ¿cuántas toneladas de basura recoge diariamente la municipalidad provincial de Zuyano y cuánto se deja de recoger? un aproximado un aproximado 120, 30, 140 toneladas cada carro recolector tiene la capacidad de 15 toneladas y hace 3 viajes 45 ¿cuántos carros recolectores tenemos? hay 6 45 por 6 estamos hablando de más de 200 toneladas diarias y ojo que yo también quiero hacer hincapié en la infraestructura que tenemos transferencia no tenemos una adecuada infraestructura de transferencia ya hemos nosotros tenido conversaciones con con poblaciones con la gente de 15 de marzo los que están ahí alrededor de transferencia pero yo les pido paciencia porque ya se va a tratar ya hemos tenido conversaciones con OEFA OEFA también nos ha dicho que ellos pueden intervenir y fiscalizar a lo que son el tema de transferencia y también pueden ellos entrar en lo que son a las empresas privadas que son Caña Brava y Audorora también estamos afectados por el tema de los malos olores ellos al tener unas pozas donde ponen a soltar hay un producto que es la vinaza y eso es lo que a todos en las noches huele horrible ya hemos tenido también conversaciones con OEFA nos van a apoyar para intervenir ahí y a la gente a la población que vive cerca de transferencia les pedimos un poco de paciencia porque ya se están tomando cartas en el asunto a través de una IOAR se va a hacer un proyecto para que se elabore la infraestructura y también en ese proyecto queremos que se implemente 6 motofugones y 6 carros compactadores más se está trabajando se está trabajando sé que llevamos 60 días recién sé que muchos nos ven con buenos ojos y sé que también hay muchos que nos ven que pareciera que estuviéramos lejos pero sí se está trabajando si dime cierto es parte de la cultura del silenero buscar un lugar y botar la basura ¿cuál sería su mensaje para los comerciantes que botan frente a un colegio basura? también ahí me estaba olvidando que hemos pedido 50 contenedores de 1100 litros para colocarlos en 50 puntos que son los 48 puntos que tenemos que hemos detectado en esos puntos es donde se van a colocar contenedores de 1100 litros ¿cómo hacemos para que esos contenedores no sean robados? teniendo en cuenta que en las gestiones pasadas teníamos también estos contenedores pero lamentablemente la mejor población los roba los quema eran muy desnecesarios para eso está promoción ambiental para eso están los supervisores sé que hay personal que ha estado aquí nombrado que presentan un certificado médico ellos nos pueden si es que no pueden barrer nos pueden apoyar vigilando esos puntos yo creo que esa sería una salida hay cerca de 30 personas que tienen esa dificultad y para que no se sientan ya que no ya que no pueden ya que no pueden este barrer pueden apoyarnos en supervisar esos puntos críticos yo también sé que hay algunos puntos donde hay cámaras yo también pediría que esas cámaras funcionen porque aparte de la seguridad ciudadana también nos van a ayudar a identificar una vez que a la población ya se le dio la información ya se le comunicó pues no vamos a atender también para colocar las montas también ya estamos estamos bueno la parte operativa lo realizan las gerencias pero ellos ya también estaban conversando con la asociación de restaurantes con los restaurantes porque ellos sí para que también se incluya otro elemento importante que me estaba olvidando de mencionar es que también estamos trabajando con las asociaciones de recicladores formalizados y con ellos hemos hablado y hemos sido muy hemos sido muy convincentes con ellos al decirles que no solamente los vamos a tener para una foto sino también vamos a trabajar con ellos y a los informales pues vamos a apoyarlos a que se formalicen con ellos se trabaja el tema de la segregación a la fuente cada familia también vamos a enseñar a educar a través del programa EDUCA con el colegio con UGEL con las universidades institutos y algunas otras empresas para que ellos puedan segregar este sus residuos sólidos en orgánicos en plástico ¿no? que es la selección que sería lo más saludable ahora queremos que esos orgánicos dales un valor utilizarlos en ya ya sé en la en el amador aburto en el campo ferial ya se están haciendo compostajes y queremos reutilizar yo sé que para unos es basura pero para otros negocios también tiene que ser aprovechable ¿cuántas asociaciones de recicladores formales tenemos en su llano? a ver hasta ahorita ¿qué es? tenemos formales son unos 4 ¿cuántas informales han podido ustedes en este trabajo? hay 3 más que están en ese proceso de formalizar con quien también hemos conversado es también con los tricicleros los informales nosotros hemos tenido una reunión con ellos y nos hemos dicho que si bien es cierto es su única fuente de ingreso que nosotros los apoyamos pero que también ellos colaboren no estén botando su basura en cualquier punto ellos ellos tienen una motofurgón a disposición cuando se les llena su basura y los pueden llamar y la municipalidad los está apoyando en ese sentido ok regidor ¿cuántos son los trabajadores que tenemos en el área de limpieza? ¿es residuos sólidos que barren que recopen basura? a su madre y en el tema de recolección de residuos sólidos ¿tiene datos precisos? no tengo cuando usted habla de 280 toneladas de residuos sólidos aproximadamente que recoge los carros y los compactadoras ¿cuánto dejan de llegar al local de transferencia? ¿cuánto deja de que no se recoge y que lo vemos en los puntos críticos que usted nos dice si usted va a la transferencia ahí va a encontrar cerca de unos unos 50 por lo menos 50 toneladas deja de si usted va ahí va a encontrar ¿dejan de recogerse? no tenemos si tuviéramos una compactadora ahí fija en transferencia yo estoy seguro de que solamente se va a encargar de hacer viajes al relleno ahora el relleno también también ya se están tomando cartas en el asunto en el relleno porque si la capacidad de ese relleno era para 50 años no ha estado bien utilizado no se ha estado utilizando de manera correcta ese relleno que su nivel de vida ha bajado considerablemente dentro de esa yohar también está la fabricación de chimeneas porque ese relleno seritario en cualquier momento es una bomba de tiempo ok ok gracias